¡Qué despertar! Mirá lo que hicieron. Para que no se te vea bailando, habíamos puesto la cauda adelante. Bueno, vos me tapas para que no... ¡Qué horror, señor! Siete en punto de la mañana, buen día, despertarse, hacerlo con una sonrisa. Las chicas. Abrigarse, sí. Emilia Eloisa, abrigarse. Y vos, quédate conmigo, vamos a empezar con la primera de las paradas. La primera, que tiene que ver con lo que va a pasar a partir de las 12 de la noche, hora argentina, a partir de las 24 horas argentina. Se van a ver cara a cara los diplen dispuestos a saber cada uno, pero vamos a ir hablando de ellos. ¡Qué sé, qué sé! Y él ya está ahí, estoico, estoico. Todo celeste y blanco. Todo celeste y blanco. ¡Ay, casi se me salió un zapato! ¡Epa! No, que estamos con los juntos, ya no llegás a algún día. No, no, verdad, pues ya rompió otro. Por favor.